¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo es el panorama de las redes sociales en un año electoral como 2015? Este va a ser un año en el cual los dirigentes políticos van a utilizar las redes sociales. Los que lo están haciendo lo van a potenciar y los que no las utilizan las van a empezar a utilizar. Yo entiendo las redes sociales como un mecanismo directo de comunicación con el vecino. Ahí no hay intermediarios, no hay nadie que edite, que censure. Es una forma, ¿no es cierto?, de trabajar y brindar nuestro mensaje en forma directa. Pero también es una forma en la cual el vecino puede criticar lo que nosotros hacemos, puede proponernos alternativa a lo que decimos. Por lo tanto, es un mecanismo de comunicación muy dinámico con los marplatenses y batalenses. Ustedes hicieron una experiencia que era bastante interesante en Facebook a través de una especie de entrevista abierta con los ciudadanos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo viste la relación con ellos? Nosotros permanentemente tratamos de innovar. El 17 de diciembre hicimos por primera vez una entrevista abierta con los vecinos, en donde pudimos durante una hora charlar sobre distintos temas de agenda pública. Medio ambiente, salud, tránsito, seguridad, corrupción. Y la verdad que es una experiencia muy buena, en donde podemos tener unida y vuelta. Y creo que es el camino a seguir. Nosotros no podemos quedarnos afuera de lo que se está dando en el mundo. Cómo las relaciones entre la gente permanentemente se van fortaleciendo a través del uso de las redes sociales. Fíjate que todas las encuestas de consumo dicen que Internet hoy es un medio utilizado prioritariamente por los ciudadanos, en detrimento del uso de los medios tradicionales. Vemos cómo se lee los diarios en Internet en detrimento del papel, cómo el entretenimiento pasa a ganar espacio en estas redes sociales, por encima de los juegos de mesa. Y la política no puede estar ausente. Hay que ayornarse, hay que potenciar estos caminos de comunicación con la gente. ¿Hacés alguna diferencia entre las distintas redes sociales? Porque vi que tenemos Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cómo vas llevando cada uno y si tiene algún formato diferente para vos? Sí, por supuesto. Tienen formatos diferentes porque cada una tiene su público, su lenguaje, su técnica. Y es muy importante saber cómo comunicamos, lo que queremos comunicar y cómo lo comunicamos de acuerdo a la red social que corresponde. Nosotros con nuestro equipo trabajamos mucho en este tema, en saber qué es lo que queremos decir y qué red social utilizamos. Yo tengo muchas redes sociales, tengo la página web donde ahí tengo cosas que en las redes sociales no se pueden utilizar, como por ejemplo el proyecto completo de algún tema en particular, videos, casetillas de prensa, etcétera. Pero cada red social tiene su propia dinámica y es muy importante saber cuál utilizar. Porque si no puede haber un mensaje confuso, puede ser contraproducente. Porque por ahí quiero decir una determinada cosa y utilizo una red social que no corresponde y la gente por ahí no le presta atención o el vecino no lee lo que quiero decir. Por eso es muy importante tener claridad acerca de qué red social voy a utilizar para transmitir lo que quiero decir. Esto tiene que ver también con el concepto de lo que es el gobierno electrónico y darle más transparencia. Porque uno no tendría acceso si no fuera a través de internet. O por lo menos sería un poco más engorroso acceder a ello. Sí, tiene que ver con la transparencia en los actos de gobierno. En que la sociedad pueda rápidamente acceder a lo que uno hace y poder revisar cuál es la función para la cual uno ha sido elegido. Creo que las redes sociales permiten esto, entre otras cosas. Pero es un medio dinámico, rápido, eficiente de poder comunicarnos que puedan saber lo que estamos haciendo y de poder tener, por supuesto, un intercambio. En muchas oportunidades nosotros hemos elaborado propuestas y proyectos en base a ideas de la gente. Es un mecanismo de participación popular muy importante, en donde a través del conocimiento de las redes sociales que utiliza, el vecino se comunica. Al momento de la postproducción de esta nota, el concejal Maximiliano Abad contaba con 2.019 seguidores y estaba siguiendo 413 usuarios en Twitter. La mayoría de sus tweets son de gestión y en muchos casos redirigen a su propio sitio en el cual se encuentra el artículo completo sobre el tema. En Facebook cuenta con 1.036 me gusta, pero el fuerte de la interacción se encuentra definitivamente en Twitter, utilización de hashtags, mención de usuarios y muchas fotos. Yo utilizo las redes sociales para la función para la cual he sido elegido, que es ser concejal. La vida privada creo que tiene que quedar en lo privado. El día que deje la función pública, por supuesto que voy a utilizar las redes sociales para las cosas mías, pero creo que hay que ser respetuosos de la sociedad y que no se puede mezclar lo público y lo privado. La sociedad nos ha elegido para cumplir una determinada función y hay que utilizar esas redes sociales para comunicarnos con el ciudadano, poder, por cierto, brindar toda la información que hace al quehacer bien. Así como durante mucho tiempo la televisión fue el medio de comunicación más influyente, digamos, en las campañas políticas, ¿te parece que las redes sociales se pueden llegar a convertir en ese medio? Yo creo que todo avanza hacia eso. Fíjate que hoy se ve mucha televisión por internet, se escucha radio por internet, en otro momento era impensado. Cada vez hay más consumo de estas redes de internet y de las redes sociales. Creo que todo avanza hacia ese lugar. Por eso hay que allanarse en el presente y prepararse de cara al futuro, porque esto es lo que se viene. Maxi, con la tecnología y con la conectividad que te ofrece hoy internet, ¿vos podés trabajar, aunque no estés en tu oficina, de la misma manera que si lo estuvieras? Sí, lo internet es una oficina virtual. Yo cuando no estoy en la oficina estoy permanentemente comunicado, ¿no es cierto?, con vecinos de la ciudad a través de la red y con los propios colaboradores míos que están en ese espacio físico. Esto lo que permite, desde mi perspectiva, es tener mucha más libertad a la hora de llevar adelante la tarea. Yo puedo estar en un barrio, en el mano a mano, con vecinos y al mismo tiempo saber lo que está pasando en distintos puntos de la ciudad, sobre distintos temas de agenda pública. Y me parece que esto es lo que permite internet, ¿no es cierto?, estar comunicado todo el tiempo, ¿no es cierto?, y poder desarrollar también nuestra tarea en forma física. ¿Lo usás también como un medio para informarte? ¿Las redes sociales? ¿Qué es lo que están haciendo otros políticos, otros partidos, el gobierno en general? Sí, permanentemente. Mientras voy de un lugar a otro, ¿no es cierto?, a través de nuestros teléfonos, estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que van diciendo las páginas digitales de noticias, las cadenas de noticias, lo que dijo un determinado dirigente político nacional, provincial o municipal. Creo que es un consumo de información permanente permanente que no se acaba nunca. Esto lo permite una red social en función del dinamismo constante que hay. ¿Tu caso es aprender constantemente de las nuevas tecnologías? Y uno tiene que aprender para allornarse. Empiezan a aparecer todo el tiempo nuevas redes sociales y uno tiene que adaptarse a esta nueva realidad porque, como decía anteriormente, esto es el presente y el futuro. Y, por lo tanto, la política no puede estar ausente de los lugares en los cuales está la gente.